Y es que la tensión entre Gomita y Agustín durante toda la temporada dejó momentos bastante incómodos, pero divertidos en esta segunda edición. Y es que así fue el beso entre estos dos. Con un gesto de incomodidad más que de placer, Gomita y Agustín cumplieron el deseo de todos en la posgala al tener ese beso mágico. Que la habitante tanto soñó durante su tiempo juntos en el reality de Televisa. Lamentablemente, después de todos los meses de encierro, un corazón roto y el regreso a la realidad, los participantes de tierra no transmitieron ni una pizca de química en este romántico encuentro. Gomita se mostró bastante dudosa del beso, sin embargo al final accedió a terminar con toda la narrativa del triángulo amoroso y sublechazo con Agustín. Por lo que para todos los televidentes, este momento dejó una atmósfera incómoda para los habitantes del cuarto tierra, quienes ahora deberán mirar desde afuera la última semana de la temporada. Era claro que Gomita dudó bastante si besar a Agustín era lo correcto. Después de enterarse de todo lo que opinaban del cuarto tierra, una vez fuera de la casa de los famosos. Por lo que al momento de enfrentarse al beso, titubeó mucho y fue ahí donde Sian aprovechó para acercarse a sus compañeros a intentar empujar a la participante. Sin embargo, rápidamente Cecilia lo regañó aclarando que siempre debe haber consentimiento de ambas partes, aun cuando se trate de un juego inocente. ¿Tú qué opinas sobre el forzado beso? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirse. Express Noticias, tu canal.